Un atardecer en Cuba, isla de Sá y Canela Paseaba lentamente por tus playas caribeñas Las palmeras se mecían al ritmo de cumbia negra Y el mar besaba tu piel que jugaba con la arena Y entonces en un latido me dijo de esa manera Yo vengo de la maripa para ver tu linda cara Que traigo un pasante sueño y una mazónica dorada Y si te casas conmigo te daré mi vida entera Y mi agua en mi oído y un cielo lindo de estrella 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 Luba de caña y café, isla de cumbis y de vera Y de perna del caribe y el pego de la belleza En ti vive la alegría y nace la primavera Pero yo soy andanusa y mi alma está en mi tierra Y entonces en un latido me dijo de esa manera Yo vengo de la maripa para ver tu linda cara Que traigo un pasante sueño y una mazónica dorada Y si te casas conmigo te daré mi vida entera Mi vida en mi oído y un cielo lindo de estrella 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 Me voy a comprar de todo para que sepa que soy la mujer Me voy a comprar una casa también media con transporte Prepara que sepan y yo, prepara que sepan y yo Que yo no soy vos, mi amor te lo voy a dar Mi amor te lo voy a dar, con felicidad y carneta Mi amor te lo voy a dar, con felicidad y carneta Mi amor te lo voy a dar, un cielo rico de estrella Un cielo rico de estrella, un cielo rico de estrella Bueno, muchas gracias a todos Vamos a irnos un poquillo para que veáis los niños también Que a mí, muchiquito y yo no se lo veía Gracias ¡Gracias!